¿Quieres entrar? Señala patita No juzgamos a nadie Pero no far de este tropita Venga chico, invita Que es la primera cita No vas a quedar más Si tú también lo necesitas Villavirra, villataxi Lo brillo y quiero más Duro como diamante Aguantando la carga atrás Transporto como track Mi blog en estos tracks Empecé a la cuenta atrás Tic-tac, tic-tac, click-clack Motherfucker, me lo chuleo con bumaca Cachico, cachico, este menda se la saca Sabiendo que está mal Lo que me sienta bien Dematiendo y ir y tanto Solo ver para creerme a me Las manos dos sucias Y yo te agobiado Corriendo las olimpiadas Ella me da paz Y los maderos problemas Ella me da amor Y el resto me la pela Sin un chavo en la cartera Con la mente llena Y los frenos frenan Esta vida es tan fácil Somos frágiles Somos mentes pensando en clave Somos putos, delincuentes, cultos Escribiendo frases Sin tener ni puta idea Ofrecemos crema Escribo el desorden No sigo las leyes Corro por las vías Me cuelo en las autopistas Echamos cojones Actitud Yo y mis brothers La group que creías tú Será mejor que empieces a hablar O te envío al cielo Tío, ya no me importa Voy a morir No tengo nada que perder Vale Sonriendo a mis satipatientes Al oro de esas pierdas Que de buenos te la cuelan Tío, ya no me importa Tío, ya no me importa Tío, ya no me importa Gracias por ver el video.